Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal, estamos con este bello coche eléctrico, creo que es eléctrico, sí, sí es eléctrico, creo que sí Vale, nunca he jugado con él, entonces nada, vamos a ver qué tal se maneja, qué tal se domina, vamos a domar a este coche Vale, ese tipo lleva un cómice aguera que se llama, creo que se llama Osiris en el juego, entonces está chido, está chido, está chido el nombre Vale, vamos por aquí, por ahora vamos segundo y somos, somos 16 personas, vale, o sea, se dice fácil Vale, vamos por aquí, o sea, se maneja muy bien, o sea, es un coche que me compraría, ¿saben? Vale, por aquí vamos, vamos, vale, por aquí bajamos la velocidad un poco Menos mal, o sea, yo no he puesto la carrera, la ha puesto alguien más, pero menos mal que no pusieron los coches personalizados Porque si no, vale, vale, aquí ya la estoy regando, vale, por aquí, porque si no, ya me hubieran ganado, digo yo, no sé Porque, pues vale, o sea, hay gente que igual tiene este coche pues ya comprado y personalizado y todo, ¿saben? Vale, por aquí, no, 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 ¿por qué, bro? ¿Por qué llevas ese color? Ese color es mío Vale, vamos por aquí, saltamos, llegamos perfectamente y por Dios, alcanza el primero, o sea, bro, quiero ganar, quiero ganar No, es que ¿por qué? ¿por qué este...? ¿Por qué gira así? Vale, vamos por aquí, vamos, vamos, vamos Vale, aquí es todo recto, aquí en teoría debo poder agarrar el rebufo, claro, ahora ya inicia la vuelta, ya valió burger Por aquí, vale, es lo que les digo, o sea, cuando voy en segundo, amigos, o en tercero, yo que sé, atrás del primero, vaya Ahora qué, ahora qué, vale Ok, vale Eh, ok, eso duró muy poco Quedamos, somos, somos segundos, somos segundos, vale Sí, 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 es lo que les decía, o sea, cuando voy en segundo, amigos, o atrás del primero, nunca sale el rebufo, o sea, nunca, nunca, nunca Pero nada más me pongo en primero, es que me pongo en primero y es que sale el rebufo hasta de mis orejas, ¿saben? Miren, miren, por ejemplo, aquí, aquí, wow, 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 ok, ok Ese, ese es el primero, ¿no? Amigos, ese es el primero Eh, a ver, vale Vale, vale, me gusta esta, nunca había jugado, wow, 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 bro, acelera ya, acelera, no Vale, muy bien, muy bien, lo hicimos muy bien Ahora por aquí, vamos, vamos Es que bro, alcanza el primero por lo que más quieras A ver, por aquí, vale, así, muy bien Digo yo, creo que con las avionetas se nos da bien, digo yo, no sé Vale, 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 no, 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 no choques, no choques Por Dios, no, 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 mi avioneta está descompuesta, o sea, está... Está echando humo Y normal que vaya, vaya más rápido él Pero nada, a ver, vamos a ver Vale, por aquí Vamos por aquí Vale Ahí, ahora, así Ahora, el problema va a ser, amigos No Creo que él también se ha frenado, creo No sé, pero voy el segundo y ya está, es todo lo que me interesa, no me interesa nada más Vamos muy bien Vale, además lo tenemos a tres segundos, o sea, no es mucho, pero bueno Ahí se dieron, o sea, amigos Se han dado cuenta que en muchas carreras Eh, hay tipos que se quedan en, en, o sea, en el principio y ya no vuelven a aparecer nunca jamás en la vida O sea, se quedan ahí parados, o sea, si vas a hacer eso, bro, pues para qué te metes, ¿no? Vale, vamos a hacerle así Vamos, vamos, vamos por aquí Vale, por aquí, va Eh, por aquí Vale, todo muy bien Miren, es lo que les digo, amigos, ahí están, miren Y aparte son dos, o sea, dices tú, bueno, uno Pero no, es que son dos, mira Aquí está, aquí está Y yo iba atrás de ese, o sea, imagínense si hubiera chocado con él Yo... No, no, amigos, yo a veces no entiendo, no entiendo a la gente Pero nada Eh, vamos a seguir por aquí, por aquí, por esta Vamos a pasar por estas llantotas Y nada, vamos a tratar de ganar, obviamente, por todos los medios Vamos primero y es lo más importante en la vida de GTA V Vale Vamos por aquí, no choques por Dios Chocaste porque... Porque sí Que eres Jeram Vale, a ver, por aquí Por aquí Derecha, derechita, derechita Vale, muy bien, muy bien Si así se ve, es que, amigos, me gusta mucho este coche, en serio O sea, tiene la... Tiene una buena estética Y además corre muy bien O sea, se maneja también muy bien El que choque por imbécil Pues ya es cosa mía Pero sí se maneja muy bien, ¿saben? A ver, vamos por aquí Aquí, a la izquierda No, derecha, derecha, derecha Izquierda Vale, vamos por aquí Saltamos ahí Hacemos un 360 Vale Para... Para ser profesionales Vale, muy bien, muy bien O sea, hago 360 Y caigo perfectamente bien Pero la vez anterior O sea, solo salté O sea, solo salté y caí pésimo O sea, que alguien explique, por favor Vale, por aquí Vamos a la derecha Vale Vamos, vamos Amigos, o sea, acabo de resaltar que somos ya 14 personas O sea, 12 personas Ojalá se hayan ido los personas Los vatos esos que no... O sea, se quedaron en el principio, ¿saben? Ojalá se hayan ido esos vatos Éramos 16 personas Y voy en primero, ¿saben? O sea, voy en primero, vale Lo estamos haciendo muy bien Si eso no significa que lo estamos haciendo muy bien Yo no sé qué significa Yo, sinceramente Yo no lo sé Vale, vamos por aquí Por aquí Por esta bella y hermosa bahía beach Creo que se llama No, Pacific Beach O no, algo así No sé cómo se llame Vale El barcote Por aquí, vale Este creo que lo venden, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí lo venden Porque... Porque creo que lo he visto No sé Básicamente Vale, vamos por aquí Igual estaría padre comprarlo, ¿no? O sea, estaría... Está shulo Estaría shulo Vale Eh... Avanza Corre Andas Muy bien, vale Muy bien Vale, vamos por aquí ahora Eh... ¿A cuánto tengo al segundo? Vale, vamos a ver A cuatro segundos Bueno, no es tanto Pero vamos primero Y esperemos mantener esa... Ese tiempo, ¿saben? Ese tiempo adelante de él Porque si me alcanza... No, ya lo tengo aquí atrás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Me va a chocar, ¿verdad? Es que lo estoy viendo No, aquí está otro compi ¿Qué onda? No, me va a chocar Es que lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven No, bro Yo lo siento mucho Pero... Si somos tú o yo Ahí está Bro, es que yo no hice nada O sea, fuiste tú, ¿sabes? Vale, vamos por aquí No, no, no No, no Mira, me vale Me vale haberme frenado ahí Me vale Pero es que iba a explotar ¿Sabes? Ya me vale haber ahí frenado Vale, vamos bien Y... Ahí abajito Está la meta Entonces Mira a mí Que vamos a ganar Por Dios Quiero ganar, amigos Quiero ganar Quiero ganar A ver, vamos por aquí Vamos Alguien ahí ya explotó Vamos por aquí Vale Vamos a tratar de tomar esto Lo más cerrado que podamos Lo más cerrado Ahí Va Vamos por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Amigos Segundo lugar A la miércoles Poenimo 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 Amigos Espero que les haya gustado muchísimo Que... Que se diviertan con mis tarugadas Y nada Espero que les haya encantado muchísimo Amigos No olviden suscribirse Darle like Y compartir con sus amigos A mí me ayudarían mucho con eso Y... Nada Recordarles que me sigan en mis páginas de Facebook Y Twitter En Facebook subo contenido exclusivo Porque a veces no puedo subirlo aquí Porque... Por... 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 Hashtag YouTube Family Friendly Entonces nada Espero que lo disfruten Y... Nada amigos Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.